Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Mincote de la Hechicera. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Ayizáis y los invito a que se suscriban a mi canal. Ya saben que hay que darle clic ahí a la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba un video. Debajo del video déjenme todos sus comentarios acerca del video y ahí también les van a aparecer todas mis redes sociales, al igual que al finalizar el video. Recuerden solo escribirme a Facebook El Rincón de la Hechicera para todo lo relacionado a las citas de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, divorcios energéticos, limpias, sanaciones, rituales de cumpleaños, lecturas de runas, de vidas pasadas, lecturas de tarot. Entonces, ahí les estoy dando informes acerca de las citas. Y hoy vamos a platicar acerca de la falta de compromiso, porque me llegan muchísimas personas y me dicen, oye, ¿cómo saber cuando alguien no se quiere comprometer o cuánto tiempo me debo de esperar para que alguien quiera estar conmigo? Es muy importante analizar cuando a una persona no le gustamos tanto o no le interesamos tanto. ¿Cómo es? Cuando alguien quiere estar contigo, busca la forma de verte, busca la forma de pasar el tiempo contigo. Y aunque a lo mejor en sus planes no está, a lo mejor ahorita tener un compromiso. Si ve que es la persona correcta, dice, ok, voy con todo. Vamos a empezar a andar, vamos a empezar a conocernos. Te voy a demostrar que me interesas y te voy a demostrar que eres importante para mí. Si tú ves, por ejemplo, que sales con una persona y que a lo mejor van seis meses y la has visto una vez o es una relación a distancia. Me han tocado personas que de repente tienen tres años con alguien y se han visto a lo mejor una vez en persona. Eso no puede ser una relación. Eso es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque si la persona quisiera y se hubiera comprometido y hubiera dado el siguiente paso, ya sea para vivir juntos, para casarse, para tener un proyecto de vida juntos, que eso es súper importante. Entonces, ¿para qué estar en donde no deben de estar? Entonces, si ustedes ven que de repente hay alguien en donde ustedes les tienen que estar diciendo, oye, vamos a vernos. Oye, ya pasó tanto tiempo y no nos hemos visto. Oye, quiero que a lo mejor demos el siguiente paso. Llevamos ocho años de novios y yo me quiero casar. Y ven que no. En lugar de que presionen a la persona, mejor ustedes muévanse del lugar. Que vean que no pueden estar en el mismo lugar esperando a las personas. Hay que atender las señales porque a veces me dicen, es que a lo mejor yo lo presionaba demasiado. Y es que a lo mejor, bueno, yo hubiera hecho algo diferente. Las cosas se dan o no se dan. No hay ningún hechizo para ser sexy. No hay ningún hechizo para atraer a la otra persona. No hay nada que puedas hacer para demostrar el interés que alguien no tiene en ti. La química es muy importante. ¿Se da o no se da? El amor no es de que uno ame a quien uno no quiere. Puedes encariñarte de diferentes personas, a lo mejor por sus acciones, por lo que viven día a día, pero no puedes decir, ay, esta persona me voy a enamorar. O voy a hacer todo lo posible para que esa persona esté enamorada de mí. Porque van a gastar nada más su tiempo. Entonces, lo más importante es que si hay química y es la persona correcta, todo se va a dar de manera perfecta. Pero no pierdan tiempo en esas relaciones. No esperen a que esa persona quiera estar con ustedes o que esa persona les diga, pues déjame decidirte a ver si me quedo con la otra persona o contigo. O pues a lo mejor en unos años me divorcio y me voy contigo. Si es alguien que ya está mal en su matrimonio, entonces que termine esa relación y esté con ustedes. No pueden ustedes estar como segundo plato, porque si ustedes están así, va a ser lo que van a recibir y las relaciones se van a quedar estancadas y hasta donde llegó no va a llegar más. Entonces ustedes tienen que trabajar así como trabajan en la parte del merecimiento para cosas de trabajo y de proyectos y de dinero, también en la parte del amor. No se detengan en relaciones, ni que sean tormentosas, ni que las tengan esperando. O que les digan, dame un tiempo, dame un tiempo, no, tómate el tiempo que tú quieras de tu tiempo, del mío, no. Yo no quiero ser segundo plato. Si tú no estás ahorita dispuesto a tener una relación, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Bueno, entonces yo te dejo en completa libertad para yo seguir mi camino. No estén a expensas de lo que el otro quiera. Y lean entre líneas, como siempre les digo, si a él no le gusta, si le interesas tanto, no hay más de lo que, o sea, ¿qué otra cosa puedes hacer? Retirarte de ahí y volver a empezar, buscar otras opciones y darte la oportunidad de que te llegue ese verdadero amor. Entonces, bueno, ya saben, no se entretengan con cualquier cosa y no sean platos de segunda mesa. Y atención, cuando a alguien no le gustas, te lo demuestra. Cuando no le interesas, igual. Y cuando le interesas, lo mismo. Entonces, bueno, a trabajar mucho esa autoestima y en las relaciones. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Ya saben que les mando un beso con todo. Gracias. 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 Gracias.